52 de la mañana, 15 grados de temperatura. Ahí está. Bueno, yo estoy parado, como dice la canción, sobre la muralla, pero tratando de espiar este momento que es Sin Desperdicio, que comenzó la semana pasada y de que nos dejan un montón de tips para aprender y justamente para no desperdiciar o aprovechar también. Así que, bueno, vamos contigo, Catita, con este Sin Desperdicio. Muchas gracias. Ya estamos listas acá con Silvana y con Guille. En el día de su cumpleaños vino Silvana acá para compartir. ¡Feliz cumple! Para compartir. Te sentís Mirta, ¿no? Total. Para compartir con nosotros y con todos ustedes esas cosas tan interesantes que nos pasan todos los días. ¿Qué hacemos con esto? Esto lo podremos aprovechar, se podrá comer, además de usarlo como compost, que yo digo siempre, ¿qué otro uso le podemos dar? Y el otro día hablábamos, al final la dejamos picando, ¿se acuerdan? El tema de la yerba, ¿no? Todos debemos tener como un exceso de desperdicio de yerba, ¿no? ¿Y qué hacer con la yerba usada? Bueno, primero que nada, gracias por todos los aplausos. La verdad, feliz de estar acá. Y una de las cosas que está muy bueno, que el otro día nos tiraste justamente este desafío y que cada vez nos vayas tirando y nosotros vamos trabajando sobre eso. Nosotros con la yerba, la verdad, no están al libro porque no encontramos, por una sencilla razón, una elaboración directa, una vez que se utiliza, porque está en contacto con la saliva. Con la saliva, claro. Y realmente esto tiene... Transformarla en alimentos sería como algo menos complicado. Claro, sería algo poco higiénico y no sería serio de nuestra parte y lo sabemos. Pero si hemos encontrado, por ejemplo, a través de... Si lo hacemos con un engrudo, el engrudo clásico que es harina, agua, chorro de vinagre para que justamente se detenga el proceso de microorganismos y se mezcla con la misma proporción. Por ejemplo, dos mates, yo pongo en un litro y medio, en una taza y media de agua, media taza de vinagre y una taza de harina, eso lo mezclo y tiro la yerba, eso lo voy a mezclar, la caliento y cuando se calienta le doy la forma que quiero. Yo no soy buena en esto, pero traté solamente... O sea, es como un bricolage lo que estamos haciendo. Es un bricolage y se pueden hacer macetas. Lo interesante es que en casa las macetas quedan bárbaras, se perfora solamente el centro antes de que se termine de... Para que pueda drenar el hilo. Que pueda drenar antes de que se termine de secar. Es muy bueno. Después puede ir o a horno después de alguna cocción y tú tenés la posibilidad de tener un portalápices o una maceta o un cuenco. O sea, ¿hay que usar un molde o se aguanta lo suficiente como para quedándole la forma con la mano? Eso va al horno, le damos la forma y se seca. Primero lo dejamos secar con su formita. Por ejemplo, tomamos esto, colocamos una bolsa de nylon, apretamos ese engrudo que quedó con la yerba y lo dejamos. Lo dejamos dos, tres días y eso se secó. Cuando termina de tener prácticamente un secado, eso lo ponemos en el horno o al lado de una parrilla o en un lugar para que termine de secar. Quedan divinos, como macetas están buenísimas. Las macetas podés hacer además, apuntando lo que quieras. ¿Y no se desintegra después con la humedad o cuando se moja? Esto es como el hornero, la casa del hornero. Una vez que agarra ese proceso... Tienes razón, claro. Es muy bueno. Se están haciendo ladrillos ahora. Es verdad, eso lo vi también. Eso es fantástico porque es una forma de optimizar. Se usará capaz que ese mismo procedimiento, ¿no? Más o menos el mismo, pero con cemento o con barro. O sea, el adobe mezclado con la yerba es fantástico. Me sorprendieron con esto. No me esperaba algo tan... Porque es muy fácil además de... Es súper fácil. Y juntás, no sé, las cebadas de la semana. Sí, sí. ¿Y cómo conservo? Porque viste que genera como un hongo bastante fácil la... La yerba. Y no importa que tenga ese honguito, porque ya sé que no va a ser para consumo, pero... Lo importante es, esta que está húmeda, Cata, la pones inmediatamente, o sea, tomás los mates de uno o dos días y la podés colocar. Una mitad de yerba sería bueno que fuera la seca. Ah, sí. Esta misma, que la dejas arriba de un papel... Ah, no, sin usar, sino que está seca. No, usadas, pero seca. ¿Qué es lo que hace la húmeda y la seca? Le da al engrudo, se van formando esto. Y si tú lo mirás esto, no lo rompes con nada. Sí, 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 está bien sólido. Bien sólido. Es sólido. Muy bien. Pasemos al limón. El limón, digo, clásicamente no usamos su jugo, usamos su cáscara también. Pero, ¿qué hacer cuando no necesitamos en ese momento usar la cáscara del limón? Muy bien. Yo te traje dos ejemplos basándonos en el sin desperdicios y en los productos de temporada. Claro, hoy están divinos los limones. Hoy están divinos los limones. Nosotros le damos mucho provecho a las cáscaras de limón. Las cáscaras veo enteritas. Enteritas. Te traje dos ejemplos que son bien sencillos, como para que la gente las pueda hacer en sus casas. Y uno es una conserva de cáscaras de limón. Estos son cuatro cáscaras de limones. O sea, así como te comes los duranos en almíbar, te comes las cáscaras de limón en almíbar. Exacto. Están en su propio jugo. Entonces, agarramos el limón. ¿Dulce? No. ¿No? Solo como si fuese acevichado. El propio limón le da cocción a la cáscara. Entonces, esto tiene cáscaras de limón, tiene el propio jugo del limón, es decir, la naturaleza. Bueno, es súper sabia. Entonces, se están cocinando en su propio jugo. Después tienen, bueno, unas pimienta negra y unas hojas de laurel. La laurel. Podrían ser inclusive hojas del limón y cerramos como un ciclo. Tenemos el jugo, tenemos la cáscara y tenemos las hojas de limón. Y esto, bueno, lo que sí es importante es dejarlo en la heladera, porque, bueno, por el jugo de limón, en un frasco hermético y, por supuesto, esterilizado, llevarlo a la heladera una semana. O sea, espera. A ver, Guille, si entendí. Pone todo, digamos, en crudo, digamos, dentro del mismo frasco en el cual lo vas a conservar. Exacto. Ahí todo. Todo es el jugo, las cáscaras, las hojitas, los saborizantes que elijas, tapás a la heladera. A la heladera. Bien. Una semana. ¿Y cómo uso esto? O sea, ¿con qué lo combino? Mirá, nosotros hacemos, lo cortamos bien finito, como si fuese en juliana. Sí. Y lo utilizamos como para brusquetas, arriba de un queso camembert, queda riquísimo. Es un toque, o sea. Es un toque. Yo me imaginaba un postre, me como la cáscara en té. No, no. Eso no es. No. También, por ejemplo, para las carnes, estamos haciendo un pollo al horno, a limonado, y lo podemos usar. Lo podemos usar, inclusive, para, por ejemplo, una crema, una salsa de puerro con cáscaras de limón y después mixearlo. Muy bueno. Y le da un toque al limonado, como un poquito fuerte, ¿Cuánto dura esto en la heladera? ¿Cómo está? Mirá, hasta dos semanas lo dejamos. Después, el jugo, evidentemente, podemos utilizar el jugo para un caldo, para lo que decíamos, una crema de puerro y limón, para otras preparaciones, para un risotto. Y las cáscaras las vamos utilizando, que sí tienen mayor duración. Las podemos utilizar con carnes, con quesos. ¿Y cómo hago, si yo voy juntando de a poco estas cáscaras, ¿cómo las hago llegar, digamos, hasta conseguir la cantidad que necesito para completar un frasco, por ejemplo? Impecable. ¿Cómo las guardo? Nosotros, como en este caso, no necesitan secar, lo que sería como ideal sería el papel cocina, un poquito húmedo, y ponen, entonces, la cáscara, papel de cocina, volver a doblar, cáscara, papel de cocina, volver a doblar, y conservarlo de repente en la heladera, hasta el momento de utilizarlo. Ir haciendo la conserva de a poco, no, ¿no? Y no, no sería aconsejable. Lo ideal, esto es muy doméstico, es decir, estos son exactamente tres limones, son seis medias mitades, después el jugo de esos mismos limones, y nada, tres limones, por lo menos en casa, con el tema de las limonadas y tal, rápidamente llegas a la cantidad, claro, está clarísimo. Y después te traje otro ejemplo, también estamos, bueno, se acercan las fiestas, aunque no lo creamos, y estamos haciendo limonchelo. ¡Ay, qué rico! Entonces, siempre optamos por, bueno, nos hicimos a la tarea de semana pasada, comenzar con el tema del limonchelo casero. ¿Empezaron con la producción? Exacto, y siempre tenemos además para regalarle a nuestros amigos y familiares, también un regalo casero. ¿Qué alcohol se usa solo para terminar el limón? Se usa alcohol de cereales, se consigue en todas las droguerías, semana pasada lo compramos y estaba a un precio razonable, entonces lo que hicimos a grandes rasgos fue, bueno, las cáscaras de un kilo de limones, tres litros de alcohol de cereales, lo dejamos también en frasco hermético y esterilizado, lugar con sombra, bien tapado, que fermente. Al cabo de una semana, retiramos las cáscaras de limón, las ponemos a hervir en una olla, retiramos las cáscaras de limón, agregamos el mismo peso del líquido que de azúcar y armamos un almíbar liviano, como si fuese para coctelería. Lo mezclamos con el alcohol que obtuvimos y lo dejamos tres meses. Lo que sí es importante es, nada, cada una semana removerlo muy bien. Removerlo un poco para que vaya a ser. Exacto, y al cabo de tres meses, bueno, vamos a tener nuestro limonchelo casero. Muy buena idea, muy buena. Y esto es algo que a mí me tiene, ya se los dije la otra vez, anonadada, porque nunca me imaginé que las cáscaras de huevo podrían, digo, todos sabemos la importancia que tiene la cáscara en el huevo en sí, ¿no? Y todas las propiedades y los minerales que la componen. Ahora, que eso podamos utilizarlo también para nuestro beneficio, es toda una novedad, ¿no? Sí, y además es un recurso, digo, los huevos están todo el año en casa, siempre consumimos. Más o menos siempre usamos. Como todas las cosas, podemos mandarlas también al compost, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de los huevos, lo que hacemos es, partimos siempre la base, lavarlos muy bien con agua y vinagre. Luego de usarlos los lavamos, ¿no? No, no, antes de usarlos los lavamos, los dejamos sumergidos en agua y un poquito de vinagre, y ahí utilizás el huevo. Esa cáscara. No, pero me refería al momento antes de utilizar el huevo. Ah, claro, lo de las dudas. Sí, en el momento antes. Y esa es la falta de experiencia de nosotros en televisión. Utilizamos esas cáscaras y nos vamos a dar cuenta, porque tienen como una cavidad, y esa cavidad al final, ¿tú te das cuenta cuando está seco? No, cuando al final esto está seco. Si tú llegas acá y acá está seco, quiere decir que en este momento es fresquito. Bueno, cuando esto está seco, está pronto. Esto se puede secar al sol, como lo dijimos, después de una cocción los dejamos adentro, terminamos de cocinar, no sé, una la sal. El calor remanente del horno lo aprovechamos. El calor remanente lo utilizamos. Y si no, digo, bueno, los dejamos a temperatura ambiente. Cuando está acá, están prontos. ¿Qué hacemos con esto? Pronto, ¿para qué? Mortero o palote o procesador. Lo convertimos en un polvillo y ese polvillo lo dejamos como si fuera el bicarbonato. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, esto es puro calcio y no vamos a hablarte a ti, lo que tiene de calcio es cáscara, ¿no? De huevos. Entonces, logramos fortificar con calcio, por ejemplo, en un kilo de harina, una cuchara sopera, nosotros tenemos nuestra harina calcificada. ¿Para qué es bueno? Para los dientes, para los huesos, sobre todo para los niños, para los adultos mayores. La leche calcificada que salimos a comprarla, bueno, de esta manera, en un litro nosotros colocamos. Y no le cambia el sabor, no le cambia la consistencia, nada. Yo puedo agregar, por ejemplo, en realidad pienso, no sé, voy a hacer una milanesa, le pongo una cucharita al pan rosa también. Sí, claro, al pan rosa. Voy a hacer unas galletitas, también le puedo poner. Todo. Es totalmente inocuo, no es, bueno, tóxico, por supuesto que no, pero me refiero que es inocuo en todo sentido, bromatológico y sanitario y, bueno, y nutricional aporta todo lo que la cáscara tiene. No, y aporta además, si nosotros logramos tener semanalmente una ingesta de calcio, digo, realmente no tenemos que salir a comprar ni medicamento, ni leche calcificada, en un litro de leche con media cucharada. O sea, solo procesado en seco hasta que quede su polvo. Y eso durará varios días, me imagino. Eso te dura prácticamente como el bicarbonato, de repente un año. Y es importantísimo que esté bien seca la cáscara y que esté cerrado bien hermético, me imagino. Por eso es importante ver acá, chequear que esté completamente seca. Y ahí vas a ver que el polvillo, hasta con un mortero, que no tiene hasta con una botella de vidrio limpita en una superficie limpia, lo guarda y tú lo tenés. Entonces, cada vez que vas a cocinar, tenés un aliado. No, no, realmente es tan interesante todo el mundo de los desperdicios. Ya no decimos más desperdicios acá, ¿eh? Acá es desperdicios que, nada, realmente les agradezco muchísimo, chiquilinas. Que pases lindo hoy, se lo van al día. Y bueno, nos vemos en la próxima. En la próxima. Y el desafío no lo tenés que decir, ¿cuál es para la próxima? Me gustaría involucrar un poco a los televidentes. A ver, háganme llegar, por lo menos por Instagram, mi cuenta de Instagram, que yo estoy muy pendiente. Háganme llegar, ¿qué cosas les parece que son desperdicios? Y que les gustaría saber cómo utilizarlos, cómo reutilizar algunas cosas y cómo utilizar desde el vamos, ¿no? Algunas cosas que de cabeza van a la basura. ¿Les parece? Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bueno, seguimos ahí con ustedes, chiquilinas en el living. ¡Viva!